Te ves increíble, Tony. Hablando de montar con estilo. Siento no poder competir contigo, pero lo harás muy bien con Dani. Mezclé un tono único de rosa para realzar el color de su crin. Aquí hay otro lazo. Nunca se tienen demasiados lazos. Oh, demasiados colores. Qué bien que te guste, Tony. Sí, incluso usé un tinte no tóxico hecho solo para los caballos. ¿No es genial cómo expandimos nuestro estilo y creatividad a algo nuevo? Sí, exacto. No imaginé que hornear para caballos sería tan divertido, como estas tartas de manzana y avena con un toque de canela que yo hice. Aquí tienes, Tony. Son más bocadillos caseros. Qué rico. Son para los caballos. Caballos y jinetes, ubiquen sus lugares, por favor. La siguiente ronda de la competencia, Monta con Estilo, está a punto de comenzar. Aquí está la jinete del día. Estoy emocionada de que tomes las riendas. No estoy segura de esto, Barbie. Estoy nerviosa. Hay tantos jinetes expertos. ¿Y yo? Es mi primera vez en una competencia. En serio, no sé si podré ganar. Ganemos o perdamos, lo único que importa es que lo dimos todo y que nos divertimos haciéndolo. Muy divertido. De acuerdo, lo intentaremos. ¿Verdad, Tony? ¡Ay, qué buena chica! Mira la hermosa cream rosada de Downey y sus atrevidos accesorios. Nuestros jueces le dan un 10 por su estilo. Y en la parte de equitación de la competencia, Danny y Downey obtienen una puntuación de 9. Eso fue excelente. ¿Cómo te sentiste? Se sintió bien. Muy, muy bien. Me alegro tanto de haberme demostrado y a todos que puedo hacerlo. Y ahora, nuestro círculo de ganadores. En tercer lugar, Ángeles y el señor Zanahoria. En segundo lugar, Danny y Downey. Y en primer lugar, Sefir y Clifton. ¡Felicidades a todos! ¡Eso es, Danny! ¡Sí! ¡Felicidades! Bien hecho en tu primera competencia. ¡Gracias a todos! Esto fue muy divertido. No podría haberlo hecho sin ustedes. Y especialmente, no sin ti, Taunia. ¿Qué tal otro pastel de manzana y avena con un toque de canela? Con gusto, ¿lo acepto? ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos!